Está ahí, ladrona, no las venda, que es de todos, los niños son las calles y sigan viendo las casas, son de todos. Pues estamos protestando contra la venta de viviendas, contra la venta, por no llamar regalo, de viviendas que el IBIMA ha hecho a Goldman Sachs en este caso. 3.000 viviendas públicas, el IBIMA, pues las ha mal vendido, con una pérdida patrimonial para el área público y sobre todo para el derecho de los vecinos. Y de los inquilinos de estas viviendas se las ha vendido a un fondo buitre que viene a especular con un derecho tan elemental como es el derecho a la vivienda. Estamos aquí para asistir a la conferencia de la directora, la antigua directora del IBIMA, que ahora viene para declarar como imputada por la venta de las viviendas públicas. Solicamos esas explicaciones mediante una querella contra la directora gerente del IBIMA, que es la que ha estado aquí hoy, y básicamente pedimos esas explicaciones a eso. Repito, porque lo que vale la mitad, o sea, lo que vale el doble, perdón, se ha vendido por la mitad. Básicamente, en una media, los pisos se estaban vendiendo a sus propietarios, que tenían un derecho de opción de compra alrededor de 140.000 euros, y se ha vendido a un fondo buitre por la mitad cada uno de los pisos, permitiendo, por tanto, unas pluralidades muy importantes de ese fondo de inversión. La cuestión es por qué decide vender un grupo de 32 promociones, de 2.500 viviendas, en lugar de venderlas una a una. ¿Quién decidió eso? Ella ha dicho que es una decisión política que correspondió en su momento a Juan Van Halen, que era el antiguo director gerente del IBIMA. Se ha limitado a decir que todo ya estaba hecho, que el anterior director general, que es el director general de vivienda del ministerio, Juan Van Halen, era el que había realizado todos los trámites, que desconocía muchas cosas previas, quién contrató a la sociedad de transacción, si se hubo o no un informe, como es habitual, un informe de los técnicos del propio IBIMA, de cuál era el valor, y ha sido muy imprecisa en cuanto a lo que es el cumplimiento de la legalidad. No ha declarado nada sobre por qué el proceso luego de escrituración en Casa Cibeles, donde el porcentaje de participación de Azora, que es la adjudicataria, es del 0,25%, y el de Goldman Sachs del 98%, que además fue retirada en la primera aplica. Pues no ha explicado nada. Dice que todo eso está avalado por el Consejo de Gobierno y que ella se lo encontró todo hecho. Yo soy una afectada porque me dieron la casa social. Yo he pasado como familia de especial necesidad, con un conjunto de familias que menos valia, víctimas de violencia de género, y justo a nosotros ahora nos han quitado estas casas, nos han vendido a unos fondos buitres, ya están echando gente fuera, han cambiado condiciones del contrato, de subir la renta, de cargar otros cargos, como lo del IBI, que corresponde en este caso al propietario, y nos lo han cargado, y hay desahucios, muchos desahucios de familias que ya no pueden enfrentar los gastos del alquiler, porque ya no es vivienda pública. Es una operación de venta del patrimonio público al poder financiero, que no solo es vender parte de la ciudad a la banca, sino es dejar en una gran desprotección a unos ciudadanos que habían adquirido la vivienda en unas condiciones que podían resolver en una situación de crisis los problemas sociales y económicos que se van pudiendo presentar en estas familias, y que ahora se tiene que resolver desde la normativa privada, es decir, se quedan sin protección del Estado y sin protección social. Imagina que estamos bajo la amenaza de que en cualquier día podemos estar en la calle con nuestros hijos. No hay ninguna garantía.